Hola, mi nombre es Nacho, soy el propietario del gimnasio Stargyin. Y este año hemos querido hacer una campaña de recogida de alimentos solidarios para donarlo a Cruz Roja. Esta campaña empezó en noviembre y finaliza el día 5 de diciembre. Y bueno, cualquier persona que quiera solidariamente ayudar aportando alimentos, sobre todo alimentos, no precederos, puede acercarse aquí al gimnasio de lunes a sábado. Y bueno, nosotros recogeremos aquí los alimentos y los haremos llegar a Cruz Roja. Hemos querido colaborar con Cruz Roja porque creemos que es lo más apropiado para que pueda llegar al mayor número de sitios posible. Colegios, comedores sociales, albergues o cualquier tipo de necesidad que haya, pues estamos seguros de que lo va a hacer llegar sin ningún tipo de problema. Bueno, sabemos que las aportaciones privadas y personales son escasas por la circunstancia actual en la que nos encontramos ahora mismo, la alta tasa de desempleo que hay, pues bueno, es muy poca. Entonces hemos querido seguir en el intento y hemos, bueno, muchas empresas son las que nos han ayudado desinteresadamente y anónimamente. Y bueno, a pesar de estar pasándolo mal también las empresas, pues bueno, se han ayudado y nos hemos ayudado y estamos todos en el mismo proyecto, en el mismo barco. Y la verdad que me ha sorprendido porque han sido muchos, muchos de los negocios que nos han ayudado. Estamos contentos por lo que llevamos hasta ahora, pero bueno, todavía seguimos aquí, esperando que todavía sea más la gente que nos ayude a colaborar y bueno, ayudar a tantas y tantas familias de personas, de canarios, de todo en general, que bueno, que están aquí y lo están pasando mal y que no ven solución a sus problemas, pero bueno, que siempre un plato de comida ayuda a salir del paso. Bueno, pues agradecer a todos los que habéis colaborado hasta ahora con nosotros, con esta aventura que nos hemos echado a la espalda. Y bueno, agradecer de todo corazón toda la ayuda que nos han dado, porque seamos conscientes del esfuerzo que hay que hacer en tiempo, coche, gasolina, dinero, son muchas cosas que tienes que dar ahí para poder traer una simple ayuda, ¿no? Y bueno, hemos visto que hay gente que sí, que se ha implicado y que la verdad que nos ha sorprendido, nos ha sorprendido bastante. Entonces estamos muy agradecidos, sobre todo por haber apoyado este proyecto que nosotros nos hemos querido este año hacer por primera vez y que bueno, que queremos que ahora más que nunca es cuando es más necesario. Gracias. 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 Gracias.